Bueno, ya sí, vamos ahora a ponerlos pillados otra vez en Marbella para hacer temas de aquí, como son los dulces ahora típicos para Halloween. Bueno, tenemos una sesión completa de Halloween, que ya os aviso, que va a ser muy interesante, muy divertida. Va a haber momentos anecdóticos también, pero no perdáis el resto del programa porque va a estar genial. Vamos ahora con un tema que es la parte dulce para endulzarnos un poco y lo vamos a hacer con una familia ideal que ha puesto su negocio, la Divina Pastora, y tiene su establecimiento de repostería, hace unos dulces tradicionales y ahora en esta ocasión hemos querido darle un poquito de protagonismo a lo que es esta artesanía de Halloween, todo relacionado con el tema, como son magdalenas, con forma de fantasmas o sinfín de cosas que nos recuerdan estas tradiciones. Vamos a hablar con ello, con este matrimonio, con José María, con su esposa Claudia, que nos va a hablar cómo se trabaja todas estas cosas, la cantidad de dulces diferentes que hacen y también trabajan tartas para comuniones, aunque ahora no es la época, pero sí para cumpleaños, cualquier aniversario, o bueno, o porque sí, porque queremos endulzar a alguien, pues nada, estas cosas que se hacen personificadas. o sea, vamos a ver cuántas cosas nos pueden ofrecer. ¿Qué es Marbella? Tiene unos misterios que mostrarnos hoy, que es ya, ya sabéis, el mes de los santos, Halloween. Bueno, pues aquí se encierran muchísimos misterios que vamos a descubrir. Nos lo va a contar José María, que se está preparando, que posi más mágica para estas fechas tan misteriosas. Bueno, buenos días, José María. Hola Elena, buenos días, ¿qué tal? Bueno, fíjate que la semana pasada, con el restaurante de nuestro querido amigo Antonio, pues estuviste con la repostería mostrándonos, bueno, pues los postres de restaurante y bueno, realmente impresionante venir aquí, que estamos en la Divina Pastora, este barrio tan conocidísimo en Marbella, y que habéis montado vuestra pastelería Obrador, que sois el matrimonio, la pareja más dulce que hay en toda Marbella, ¿no? Bueno, pues sí, por lo menos intentamos endulzar un poquito la vida, como están las cosas hoy en día, y estamos intentando, pues, endulzar un poquito y sacarle un poquito la sonrisa a todos los clientes nuestros. Como me estabas comentando, pues sí, la semana pasada hicimos esas tartas tan deliciosas allí en el rinconcito con nuestro amigo Antonio, y aquí pues tenemos una repostería totalmente distinta a lo que es la repostería de allí. Esto es todo artesanía, ¿no? Porque esto está todo hecho, inventado por vosotros, ideado, hacéis montaje con tartas, hacéis un sinfín de cosas, y todo muy creativo. Hacemos de todo, esto es una repostería creativa, todo es creativo y todo es… ahí trabaja mucho la imaginación, y sobre todo pensar un poquito el tipo de cliente que nos pide para un cumpleaños, para bodas, bautizos, para lo que sea, o un cupcake personalizado, o una galleta personalizada, o una tarta personalizada. Entonces, son únicos, son cosas únicas, no hay dos iguales, ni siquiera dos galletas ni dos cupcakes están decorados exactamente iguales, porque como está hecho a mano uno a uno, entonces la decoración es imposible. Esto no es una fábrica, ni tenemos máquina ni nada, sino esto es todo artesanal, con productos de primera calidad, eso sí, eso lo quiero recalcar, los productos que nosotros trabajamos son de primera calidad. Bueno, yo decía que es la fecha sexta, es la Bermé de los Santos, que antes antiguamente, como esto es una fiesta más bien pagana, y nosotros los cristianos, los católicos, era más de religión, de ir a celebrarlo de otra manera, pero sí, por ejemplo, que me acuerdo yo en mi casa, y eso que siempre mi madre compraba una bandejita de huesito de santo, relacionada más con nuestras tradiciones religiosas, pero como hoy día, esto es tan polifacético, sobre todo Marbella, que hay de todo, hay muchísimas nacionalidades, pues quizás nos adaptamos también a todo lo que es festejo, y es simpático y es divertido, y aquí, por ejemplo, hay muchos misterios que descubrir, porque aquí tenemos fantasmas, esqueletos, tenemos de todo, pero eso sí, muy dulce. No, eso sí, todo muy dulce, muy dulce, muy dulce. Sí, como estabas comentando, nosotros ahora, por ejemplo, el tema de Halloween, pues todo lo enfocamos en ese sentido, algo fantasmagórico y de esqueletos y de historias de esas, nuestros casquéis, nuestras galletas de coral, incluso las tartas, lo que sean, todo va en este sentido. Cuando ya llegue la Navidad, pues ya empezaremos también con nuestros polvorones casedos, nuestros roscos de vino, nuestros alfajores de almendras, y en cada época del año, pues nos adaptamos un poquito a lo que nos piden los clientes. Claro que sí. Bueno, pues como estamos en lo de Halloween, ¿qué le parece? Si nos muestra, vamos ahí mostrando, pues por ejemplo, la elaboración de algo, nos vamos a lo que es la parte del obrador, que aquí tenemos más lo que se ve desde la calle, y nos vamos y vemos cómo se trabaja aquí, ¿vale? Porque ya vemos toda la mesa, todo lo que tiene, de esqueletos, fantasmas, todo precioso, hasta ojos que lo ven todo, ¿eh? Aquí tenemos el ojo que lo ve todo, ¿eh? Bueno, pues vamos a la parte del obrador, José María, y nos enseña el interior, y nos muestra cómo trabaja, ¿me parece? Estupendo, vamos. Bueno, pues aquí os podemos enseñar un poquito lo que es la forma de trabajar, lo que es la galleta de mantequilla aquí en concreto. Aquí tenemos la galleta, lo que sería la galleta en sí, cruda, vamos, bueno, cruda, cocinada, ya tostada al horno, sin decorar, exacto. Aquí tenemos ya la galleta con un poquito de glasa, y un poquito de forma, que ya se va viendo ahí una calabaza, una forma de calabaza, una forma de una cara de un esqueleto, una forma de lápida, forma de murciélago, vampiro, en fin, no sé. Y esto ya son decoraciones de glasa que hace Claudia. Ella y Vanessa, que es nuestra diseñadora, pues ellas son las que se dedican a ponerle la glasa y a terminar la decoración. Estas, como veis, todavía no están terminadas, ahora las veremos ya terminadas. Y el resultado final, y este es el tema de la galleta, lo que es la galleta de mantequilla. Bueno, qué bonita, la verdad es que tiene buena pinta, y eso sí que huele muy bien. Bueno, es normal, si no huele aquí bien, entonces... Bueno, hablamos con Claudia, que es todo un artista. Esto, bueno, pues como el pintor que pinta, el que hace escultura, pues ellos lo hacen, pero en dulce, todo dulce. Aquí vemos los esqueletos, qué bonito. Claudia, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo se nota que te gusta lo que haces? Me encanta, es muy entretenido, es un trabajo muy agradecido, que gusta muchísimo, me desestresa totalmente, es como haciendo manualidades en casa, y encima lo vendo, que es lo mejor. Claro, cada creación tuya, tú dices, bueno, pues fíjate, qué satisfacción haber hecho algo que he creado, y me ha quedado bien, y encima ha gustado a todo el mundo, ¿no? Ha gustado, porque la gente se lo lleva, lo prueba, viene, las galletas tienen su sabor, cada una, la gente escoge el sabor que quiere su galleta, coco, mantequilla, limón, naranja, algo que es lo que le, esto es un mundo entero, y en cuanto a sabores y diseños, lo que la gente escoja. ¿Cómo se está viendo aquí en la Divina Pastora, en este barrio, bueno, vuestros clientes también que tenéis por todo sitio? ¿Cómo se está viendo la fiesta hasta de Halloween? ¿Se está comprando muchos dulces en esta época? Tenemos muchos encargos para este fin de semana, para el viernes, se compra, sí, se compra bastante, desde hace días se están llevando ya los cupcakes, las galletitas, vienen preguntando por todo, cosas personalizadas, les gustan. ¿Qué es lo más raro que te han pedido, Claudia? Hay unas tartas feísimas que yo da asco de solo verlas con, de estas de Halloween, con motivos de dedos, de sangre, de cerebros, da mucho asco hacerlas de verdad, pero si toca hacerlas se hacen porque de esto se trata. También para la despedida de soltero y de soltera, ¿no? Te olvidarán, por ejemplo, una tarta con unos pechos para la despedida de soltero. El tema erótico también se hace, lo que son, sí, todo, todo, tanto de mujer como de hombre, todo lo erótico lo piden y toca trabajarlo y toca hacerlo, aunque no sea lo más bonito para el… porque, bueno, es un tema como tonto para uno, pero cuando queda hecho, es bonito y le da satisfacción a la gente. Es difícil aprender, me decía José María, que estáis pensando en un futuro, a lo mejor pues poner taller de repostería, de, bueno, pues de galletas. ¿Cree que es difícil aprender al que no tiene ni idea? Por ejemplo, yo podría aprender que no tengo ni idea de hacer una galleta. Cualquier persona puede aprender, yo empecé de la nada, con internet, haciendo cursos por internet empecé. Es muy fácil, cualquiera, cualquier persona puede hacer una galletita, es tan fácil y tan divertido. Todos los productos muy fáciles de manejar, muy fáciles de conseguir y sí que nos piden bastante aquí el que hagamos los cursos. Las madres están, ¿cuándo van a empezar los cursos? ¿Cuándo van a empezar los cursos? Bueno, vamos a ver para cuándo podemos empezar con ellos. Mientras tanto, que aprendo o no aprendo, nos venimos aquí a la Divina Pastora, a este obrado tan bonito y compramos, bueno, pues lo que necesitemos según la fecha y según lo que nos apetezca. Pues muchas gracias, Claudia, y enhorabuena por vuestro trabajo que es muy bonito y esto de endulzar a todo el mundo, como que muy bien, ¿no? Que hay alguna persona muy agria, así que que endulzar. De verdad que sí, a veces entrega uno unas tartas tan preciosas y esperando uno la cara que va a poner la gente. Hay mucha gente que se sorprende y dice, ¡ay, qué lindas! Otra gente que las ve y dice, ¡uh! Y ya está. Pero no me quiero quedar yo sola con la... Que esto lo hago yo sola, no, esto lo hago con mi hija, Vanessa. Ella es la más creativa en cuanto a las tartas y todo lo hace ella. Es una ocasión para Navidad, hablamos de lo dulce de Navidad y viene ella y nos lo dice ella y así conocemos a toda la familia, ¿vale? Sí, porque somos todos tres trabajando, un equipo, un equipo completo. La unión hace la fuerza y aquí tenemos, y lo dulce también. Gracias, Claudia. A ti, muy, muy amable. Muchas gracias a los dos. Pasamos al siguiente paso que José María nos va a contar, ¿en qué consiste este paso ahora? Bueno, pues como veis aquí ya tenemos los cake, en este caso de chocolate y cake de vainilla. Son los dos formatos que nosotros solemos aquí trabajar. Este es grande y el mini cake cake, que es muy práctico, por ejemplo, para los cumpleaños y sobre todo donde hay niños. Este no lo solicitan mucho para fiestas en colegio y eso, porque claro, al ser pequeñito, para el niño es muy fácil de comer, no es tan engorroso como uno grande. Vamos a decorar algunos con algunas decoraciones, ya que estamos en Halloween, de Halloween. Y mira, vamos a empezar con este, vamos a hacer unos fantasmitas. Esta es un frosting de chocolate blanco. Esto está hecho con azúcar glas, mantequilla y el aroma que es chocolate blanco. Lo podemos sustituir por cualquier tipo de aroma que nos guste y que queramos. Este es el cake de chocolate, es muy sencillo. Tenemos una boquilla. Decir también que todos estos productos de elaboración y todo lo que veis aquí, lo vendemos nosotros también aquí en la tienda. Es decir, tanto las boquillas como las cápsulas, como todo, lo vendemos aquí y si alguien quiere información, pues que nos llame o que venga aquí, que lo informamos. Que aquí nosotros, que la receta no las escondemos, ¿entiendes? Ni nada. Yo soy cocinero y esto, pero no, yo lo doy todo, lo comento todo. Yo no me escondo nada en la manga, vamos. Qué bonito eso de transmitirlo, algunos saben. Bueno, mira, vamos a hacer un pequeño, esto es muy sencillo. Un poquito de práctica también la manga, pero está apriendo un poquito nada más. Y le vamos haciendo así la formita, lo que es el fantasmita. Aquí tendríamos ya lo que es el fantasmita hecho. Y ahora es muy sencillo, ahora con un palillito, unos pequeños ojitos de fondant, se los vamos poniendo. El chocolate, ¿no? No, esto es fondant. El fondant es una pasta de azúcar. Él, por ejemplo, con lo que trabajamos todas las tartas, que van forradas en fondant, pues le ponemos esta pasta de azúcar. Ajá, y el color, o sea, que existen también colorantes alimenticios para utilizar. Ahora os lo podemos enseñar todo, tenemos colorantes, tenemos aromas, tenemos fondantes de... Y todo se puede comprar aquí, o sea, que si quiere hacer algo en casa, pues puede venir, comprar todo lo accesorio y elaborarlo. Y si tiene alguna duda, pues nosotros se la aclaramos. Como veis, aquí más o menos quedaría un fantasmita, más o menos, muy sencillo de hacer, muy sencillo y en un momento. Claro, que también ellos tienen la práctica de haber hecho mucho y lo hacen rápido. Ahora, por ejemplo, tenemos también aquí un frosting también de naranja, también hecho de mantequilla. También decir que el frosting también se puede hacer con queso. Tenemos una crema de queso, la crema de mantequilla. Se pueden decorar también con crema pastelera. Infinidad, hay muchísimos. Con merengue, con nata. Al gusto de consumir, José María. Este, por ejemplo, es otra boquilla también, con otro timba de otra forma. Como veis, está así un poquillo como estrellada, veis, mira. Queda muy bonita. Queda precioso. Esta otra forma. Le podemos poner, por ejemplo, pues no sé yo, esta lunita con el gato, que también está hecho en fondant. Y ya nos queda un toque ya mágico para esta fecha. Exacto. Muy bonita. Si fuera Navidad, pues le pondríamos otra historia. También las decoraciones serían un poquito distintas. No sé, podemos ahora también un mini cupcake, el más pequeñito, con un poquito de morado, que sé que es un color que te gusta. Sí, es un color muy típico ahora para esta fecha, que es el morado en naranja. Muy sencillo. Y a este morado, pues le podemos poner, por ejemplo, un huesito. Un hueso. Así, simplemente, sin más. No, divertidísimo. Me imagino que los niños se quedarán aquí mirando las pastelerías, ¿no? Y mirando cada cosa y preguntando. Todavía no estamos dando curso, pero queremos en un futuro, queremos empezar a dar curso. Sí, porque es una cosa muy distraída y es muy bonita. Porque ahí trabaja muchísimo la imaginación y es una cosa muy divertida. Hacer los casqués es una cosa muy divertida, la verdad. La verdad es que me encanta porque transmitir los dos, tanto su señora como usted, mucho cariño en lo que hacéis. A esto hay que ponerle cariño, hay que ponerle cariño porque requiere su tiempo. Esto requiere también su tiempo y hay que dedicarle cariño. Y sobre todo, recargo mucho la imaginación porque hay que ir pensando a ver qué tipo de decoración ponemos. Que no nos copiemos de lo que solemos ver en internet, sino siempre un poquito tener una idea propia y unas decoraciones propias. Vamos, que el cupcake más bella se caracterice por las decoraciones propias que tenemos, no que nos copiemos de... Entonces, si un cliente, por ejemplo, viene y dice, bueno, tengo una fiesta de cumpleaños o de lo que sea. Y se le ocurre al cliente y os lo dice lo que quiere, vosotros lo hacéis, el cliente, por encargo. Por encargo y se le hace el cupcake del sabor que quiera, se le hace el frosting o el buttercream, que son las cremas que van decorando arriba, del sabor que quiera y del color que quiera, porque tanto color como sabor en estas cremas, infinidad, infinidad. Y si es algo más personal o lo que sea, pues se le hace una decoración o si es una boda o si quiere un muñeco en concreto, lo miramos por internet, la diseñadora lo dibuja, lo prepara en fondant y... Es complicado, hay veces que son cosas muy difíciles de hacer y que tienen muchísimas horas de trabajo, ¿eh? Porque esto ahora mismo, como habéis visto, si son decoraciones muy sencillitas, esto sí es sencillito, pero hacer una tarta o hacer el cupcake personalizado, hacer galletas personalizadas, requiere muchísimo trabajo, que por supuesto no se puede cobrar lo que realmente vale, porque no lo compraría nadie, sería imposible porque tienen muchísimas horas de trabajo. Bueno, pues tenemos aquí los expertos artesanos en repostería, que son geniales. Vamos a recordar la dirección y el teléfono, ¿no, José María? Bueno, pues estamos en el barrio de la Divina Pastora, exactamente un poquito más abajo de Cárnicas Andrés, en la calle de Alba, número 19, nuestro teléfono es 951-508-451. Y nuestra página, pues nos pueden escribir si quieren a cackeymarbella.com o visitarnos aquí en la tienda, que les atenderemos encantados. Bueno, pues nosotros sí que hemos estado encantados de hacer estas recetas mágicas ahora para Halloween. Y bueno, ya sabéis que para toda la fecha, para Navidad, para el Día del San Valentín, para todo, aquí tienen toda la inspiración del mundo para hacer todos nuestros dulces y hacer lo más agradable a la vista. Y también, por supuesto, al paladar José María. Pues muchísimas gracias por habernos mostrado vuestra forma de trabajar. Y bueno, ahora nos falta probarlo, así que ahora le daremos un mordisquito a Argo. Gracias, José María. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Vale?